Y con la baja arriba A ver, dos, a tres, cinco Pensando, pensando Y con la baja arriba A ver, dos, a tres, cinco Pensando, pensando Recorriendo los barrios Por la alegría de los lucheros Llegando a este ritmo Rigo de curva muy popular Y que hace muchos años Los dichos no, puta, puta Enfujo con las palmas arriba Enfujo con las palmas para arriba Producción de Liuara La alegría de los lucheros Digo, tres, tres, tres Se ve en tu dusty La enzitera, la enzitera La enzitera, la enzitera La enzitera, la enzitera La enzitera, la enzitera ¡Gracias! 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 A ver, persona que no vaya a la pisita... ¡Al agua, al agua! ¡Gracias! Este es el primero que va al agua. 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 Este es el primero que va al agua.